Humus con palitos de semillas Para los palitos de semillas En un bowl ponemos una taza de harina integral Un cuarto taza de mix de semillas Un chorrito de aceite de oliva Y vamos mezclando y agregando agua Hasta tener una masa firme Estiramos y dejamos de unos 5 milímetros Con un cuchillo cortamos en tiritas Y ponemos en un sartén caliente Por unos 5 o 6 minutos por lado Hasta que estén dorados Reservados Para el humus En una procesadora ponemos una taza de garbanzos cocidos Jugo de un limón Una pizca de sal Dos cucharadas de tajine Tres cucharadas de aceite de oliva Y procesamos Vamos agregando un poco de agua Hasta que quede un puré cremoso y suave Servimos los palitos para untar con el humus Y tenemos un picoteo súper fácil y rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!